Hola amigos, mi nombre es Lauriano Starópolis, muchos me dicen Pepi. Hoy les voy a mostrar lo que es un día de un peleador de artes marciales mixtas. Viví acá en La Plata hasta los 25, a los 25 me fui, me fui para San Pablo. Estuve viviendo tres años en Brasil y hoy estoy peleando en Ares, que es el nombre del evento, y representando a Argentina en el evento más grande de Europa. Yo me acuerdo que cuando era chiquito, yo quería ser, era re burro, porque me iba mal en la escuela, pero yo quería ser abanderado, yo quería llevar la bandera argentina, el mástil, viste. Pero bueno, de grande la vida me dio otra oportunidad que es representar a Argentina y llevar la bandera como si fuese un abanderado, caminando hacia los octágonos más grandes del planeta. ¡Ros pelo! ¡Dale! ¡Mustrá quién sos! ¡Mustrá quién sos! ¿De dónde debes ir? ¡La mierda que masticaste durante toda tu vida para llegar a dónde estás! ¡Dale! 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 ¡Dale!